Bueno y esto es una imagen que contrasta por completo con esto, con el aspecto veraniego de las playas de Torrevieja en Alicante, ancladas en un estío constante que hoy ha dejado 24 grados de máxima aquí, poniendo un marco de plata a la estancia de la Nao Victoria y el Galeón Andalucía, con motivo del quinto centenario de la primera vuelta al mundo.